Yo, dijiste la última vez, nunca más, ok Ya no quiero beber más, ya no puedo beber más Para todos mis hermanitos y hermanitas del mundo entero Ya no puedo beber más Esta es la promesa, hermano, mi promesa Ya no bebo más, se acabó el alcohol O al año que viene lo dejo Pero hasta entonces, estoy Poniéndome hasta el culo de cerveza Con mis hermanos de siempre y con la misma chaqueta Surrealista como Johnny Depp en Las Vegas Flotando como maricones puestos de queta Mi futuro negro sigue viendo una Guinness No me quiero tu peli porque entiendo de cine Quieren catalogarme, yo sí sé a lo que vine Tengo a Miley Cyrus de rodillas y puesta de M I'm the winner con mis cuatro hermanos de siempre Ellos saben quiénes son los intocables a muerte Soy un desgraciado pero en el micro caliente Mi vida es un desastre pero bueno, pa'lante A la puta vida echándole cojones Entre amigos de verdad sobran las explicaciones Me preguntó qué quieres, le dije morirme Y ella me replicó, pues fóllame antes de irte Otra copa Llénamela Hasta que el mundo que conozco ya no exista más Hasta que vuelva a casa solo y no me acuerde de nada Esta es mi promesa, hermano, ya no bebo nunca más Otra copa Llénamela Hasta que el mundo que conozco ya no exista más Hasta que vuelva a casa solo y no me acuerde de nada Esta es mi promesa, hermano, ya no tomo nunca más Otra copa Llénamela Otra copa Llénamela Otra copa Llénamela Otra copa Llénamela Au ¿Sabes lo que tienes que hacer ahora, hermano? Callarte la puta boca Calladito Así son más guapos Underground Vendido Comercial Tu puta madre Van a chuparla Venga chuparla Gracias.